José Antonio Mida, aspirante presidencial del PIB, respondió a la insistencia de López Obrador de revisar los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y a través de Twitter, Mida escribió esta mañana, los grandes proyectos de infraestructura no se deciden a partir de la ignorancia o los perjuicios. Certidumbre, estabilidad y respeto a los compromisos adquiridos son fundamentales para atraer inversión, empleos y bienestar. Y terminó con el hashtag, el aeropuerto va. El equipo de campaña de José Antonio Mida dio a conocer el calendario de la primera semana de campaña. Así que el candidato del PIB va a iniciar el domingo 1 de abril en Mérida, Yucatán. Y su gira va a continuar los próximos días en la Ciudad de México, en Sinaloa y en Guanajuato. Hoy la esposa de José Antonio Mida, Juana Cuevas, se reunió con productoras de flores en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Durante el encuentro, Juana Cuevas aprovechó para destacar el compromiso de Mida con las mujeres. La reunión fue con mujeres pertenecientes al grupo social Tenantitla, quienes se dedican a la siembra y comercialización de plantas. Encantada, muy impresionada de estar en este vivero, que es un lugar mágico, que es un lugar donde trabajan familias todos los días, mujeres comprometidas con sus familias, con sacar adelante a sus hijos. Me encantó convivir con ellas, me encantó estar con ellas, me encantó disfrutar de todas estas plantas en este lugar tan mágico. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.